Aleluya, Aleluya, Aleluya Reina del Cielo, alégrate, Aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha resucitado según su palabra, Aleluya, ruega al Señor por nosotros, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos Oh Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo, has devuelto la alegría al mundo entero. Por intercesión de la Virgen María, concédenos disfrutar de la alegría de la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día de hoy es de San Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar frutos, si no permanece en la vid. Tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes, los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroga, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Y así sean, mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo hoy encontrarnos con el Evangelio que acabamos de escuchar. Hoy el Señor nos enseña que lo más importante en nuestras vidas es la unidad a Él. Estar unidos a Él. Y por eso toma esta parábola de la vid y los sarmientos. No somos nada y no hacemos nada si no lo hacemos con Él. Así que la unidad con Jesús nos hace dar muchos frutos. Y todo lo contrario, si no estamos unidos a Él, pues no podremos dar esos frutos maravillosos y abundantes. Muchas veces pensamos que frente a tanta necesidad, nosotros no podemos hacer nada para cambiar la realidad. Si lo miramos solo desde nuestro punto de vista, si lo vemos solo desde nuestra humanidad, seguro que nunca podemos hacer nada. Pero pasa todo lo contrario cuando hacemos el bien unidos a Jesús. Y ahí tenemos la certeza que hasta la hora más pequeña, si lo hacemos con Jesús, da mucho fruto. Permanezcan en mi amor, nos dice Jesús en el Evangelio hoy, sabiendo que son, que sin Él no somos nada, o no podemos hacer nada. Y es muy importante entonces pedirle al Señor en este día esa gracia de estar unidos a Él para dar siempre frutos de buenas obras. Sería bueno preguntarnos en este día si nosotros permanecemos bien unidos a Él, si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance de estar unidos. Si estamos unidos en el amor, como nos pide Jesús, fijémonos y pensemos muchas veces ¿por qué no nos salen las cosas como las queremos? ¿Por qué lo que emprendemos no da fruto? Seguramente será porque no lo hacemos con Jesús. Toda obra que se realiza sin Jesús cae, se desarma. Y por eso es importante que todo lo que emprendamos, que todo lo que hagamos, que todo lo que soñemos, siempre está en Jesús. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte. Juan 15.4 Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Volumen 17 Octubre 17 1924 Con cuánto amor Dios crea las almas, cómo las hace crecer, cómo las cuida y se da todo a ellas. Estaba pensando con cuánto amor nos ama Jesús. Mi mente se perdía en el amor eterno y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me hacía ver en mi mente una aureola de luz. Dentro de aquella aureola había un sol y este sol contenía tantos rayos por cuantas criaturas existían, cada una de las cuales tenía un rayo todo para sí que le daba vida, luz, calor, fuerza, crecimiento, todo lo que era necesario para formar una vida. Era deleitable ver cómo cada criatura estaba unida a cada rayo de este sol del cual había salido como un sarmiento a la vid y mi amable Jesús mientras mi mente se perdía en esto me ha dicho Hija mía mira con cuánto amor amo a la criatura. Ella, antes de salir a la luz del día de este mundo, ya estaba en mi seno y al hacerla salir fuera no la dejé. Un rayo de luz que contiene mi vida la sigue para suministrarle todo lo que es necesario para desarrollar esta vida y con cuánto cuidado la hago crecer, con cuánto amor la riego. yo mismo me hago luz calor alimento defensa y cuando termina sus días en el tiempo sobre el camino del mismo rayo la retiro en mi seno para hacerla espaciarse en la patria celestial. mi amor se hace para la criatura más que el sol que formé en el cielo es más el sol que creé para beneficio de la naturaleza humana no es otra cosa que la sombra de mi verdadero sol porque el sol de la atmósfera no forma las plantas ni les da el agua para que no se sequen ni da todas las ayudas que son necesarias para que las plantas crezcan bellas y fuertes y los hombres aún los ciegos puedan gozar de su luz hace solo su oficio de iluminar y calentar y sigue adelante y si las plantas no son regadas no tiene nada que hacer para comunicarle sus efectos al contrario las seca de más en cambio yo que soy el verdadero sol de las almas no las dejo ni de noche ni de día yo mismo formo las almas les doy el agua de mi gracia para no dejarlas secar las nutro con la luz de mis verdades las fortifico con mis ejemplos les doy el viento de mis caricias para purificarlas el rocío de mis carismas para embellecerlas las flechas de mi amor para calentarlas en suma no hay cosa que no haga por ellas yo soy todo para ellas y pongo a disposición de cada una toda mi vida para su bien pero cuanta ingratitud de parte de las criaturas parece que están unidas como sarmientos a mi vid no por amor sino por fuerza porque no pueden prescindir de mí y por eso crecen como sarmientos que no recibiendo todos los humores buenos que contiene la vid crecen débiles sin formar jamás uvas maduras sino acervas que amargan mi gusto divino ah si todos supieran como amo sus almas todos quedarían arrebatados por el atractivo y la fuerza de mi amor y me amarían de más por eso amame tú y tu amor sea grande tanto que puedas amarme por todos volumen 22 agosto 25 1927 relaciones entre los sarmientos y la vid el alma depositaria de la divina voluntad mientras rezaba me he encontrado fuera de mí misma y entre mis brazos a mi dulce Jesús y yo estrechándolo fuerte a mi corazón le he dicho dime amor mío ¿cuáles son las relaciones entre tú y yo? y Jesús todo bondad me ha dicho hija mía ¿quieres saberlo? las relaciones que hay entre yo y tú son como las relaciones que hay entre los sarmientos y la vid la vid forma los sarmientos ellos reciben los humores vitales para vegetar de la vid para vestirse de follaje y de uvas así que entre la vid y los sarmientos hay tal unión que los sarmientos no pueden ni formarse ni tener vida sin ella y la vid no haría ninguna figura ni ostentación de sí ni daría frutos sin los sarmientos por eso la una y el otro tienen tales relaciones entre ellos tales vínculos de unión que forman la misma vida y son inseparables entre ellos y si se separan la vid queda estéril sin ostentación y sin fruto y los sarmientos pierden la vida y se secan ahora la vid es tu Jesús el sarmiento eres tú las relaciones entre yo y tú son inseparables una es la sangre que circula en nuestras venas una la voluntad uno en latido y yo formo tu vida y tú formas mi gloria y mi fruto y yo me deleito al reposarme a la sombra de los densos pámpanos de tu sarmiento y de cosechar la uva de mi vid y de saborearlas a mi gusto a mi gusto de tu sarmiento y de tu sarmiento